¿Qué es el encuentro de las familias con hijos con discapacidad? Este año también el Rincón Infantil de La Biblia y supongo que otras también que acompañan esta propuesta. Sí, este año es distinto también por otras razones, no sólo por esto, La Biblia nos va a estar acompañando con su Rincón de Lectura. También hemos invitado a otros centros que trabajan con personas con discapacidad a que vayan, a que compartan con nosotros, a que ellos inviten a familias que están trabajando en sus centros. y también tiene una particularidad que hemos agregado, se han sumado otros espacios del profesorado. Arrancó siendo por allá hace 5 años atrás con 4 espacios curriculares y bueno, hoy ya somos 8, 9 que vamos diciendo, bueno, yo también me sumo, yo también me sumo porque bueno, va siendo también un espacio para que no solo le demos esta oportunidad a la familia sino que nuestro alumnado, digamos, nuestros estudiantes puedan encontrarse con, bueno, con espacios que los enriquezcan en su trayectoria escolar, digamos. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo lo están planificando? El día es el sábado 26 de octubre en el campus de Lourdes, vamos a arrancar a las 9, 9 y media de la mañana y finalizamos con un almuerzo a la canasta con todas las familias, seguramente con algún número que cierre pero eso va a ser sorpresa y bueno, vamos intentando hacer algunas actividades, algunas dinámicas propias para las familias, también para las personas con discapacidad que son más adultas también para los niños, el profesor de Educación Física se suma en su espacio de juego y discapacidad o juego motor, me parece que es el otro, bueno, y todos los niños que hay y todos los adolescentes también pueden participar de espacios de juego, mientras hay charlas para papás charlas para abuelos, bueno, va siendo una cosa dinámica, entretenida y sobre todo que nos va enriqueciendo, así que bueno, los esperamos a todos. Bien, abierta a todas las familias, ¿hay algún modo de preinscribirse o de pedir más información? Mira, tenemos Instagram, tenemos Facebook y bueno, y el profesorado que se pueden llegar así que no hay una página para inscribirse, sí para informarse y a través de estos centros que nos van ayudando a la difusión, poder invitar a los que más podamos, pero es abierta a toda la comunidad.